Angelo Jiménez Si quieres bailar conmigo, Guambrita, Dominga Ya sabes lo que me gusta, Guambrita, Dominga Agua caliente y botella, Guambrita, Dominga Agua caliente y botella, Guambrita, Dominga Tomándose una copita, Guambrita, Dominga Tomándose una copita, Guambrita, Dominga Se olvida todas las penas, Guambrita, Dominga Se olvida todas las penas, Guambrita, Dominga Música Para bailar con buen gusto, Guambrita, Dominga Para bailar con buen gusto, Guambrita, Dominga Si quiera dame un abrazo, Guambrita, Dominga Si quiera dame un abrazo, Guambrita, Dominga Olvidando viejos rencores, Guambrita, Dominga Olvidando viejos rencores, Guambrita, Dominga Tomándose una copita, Guambrita, Dominga Tomándose una copita, Guambrita, Dominga Se olvida todas las penas, Guambrita, Dominga Se olvida todas las penas, Guambrita, Dominga Música Tomándose una copita, Guambrita, Dominga Tomándose una copita, Guambrita, Dominga Se olvida todas las penas, Guambrita, Dominga Se olvida todas las penas, Guambrita, Dominga Música 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 Gracias por ver el video